Música Porque desde el 2006 Nosotros no lo habíamos quedado Nos habían quitado Entonces lo había llevado el doctor Marí El doctor Marí estuvo desarrollando A partir del 2006 Hasta el 2012 Julio del 2012 A partir de ahí nosotros lo tomamos O lo retomamos Ese año lo tomamos Con una incidencia muy fuerte Nosotros desde ese momento Los tuvimos como 4.000 Y el resto de casos Después logramos Montar una estrategia Para bajarlo Y a final de año Nosotros logramos Bajarlo Por semana En una gran cantidad Inclusive hasta Logramos bajarlo a 10 casos Ya para el 2013 Nosotros cerramos Con una cantidad De 2.230 casos Y Y así sucesivamente Para el 2014 Lo logramos bajar hasta 762 casos Y así sucesivamente Hasta el 2015 Que logramos bajarlo Perdón Hasta 121 casos En este año Por alguna situación Que se dio el año pasado A finales Porque en realidad Nosotros tomamos vacaciones Hubo lluvias No se pudo Intervenir oportunamente Algunos focos Que se dieron Entonces Los casos Volvieron a atentar un poquito Y estamos reportando 110 casos A trabajar En la eliminación De los criados De sus casas Cuando los chiquitos Van a las casas Con ese cambio De mentalidad Ellos llegan Dándole educación A los padres Este Entonces Los padres Se ven comprometidos Cada funcionario Coge una Una manzana Bueno Allá hay un supervisor Con esos compañeros Este Tomó una manzana Y ellos van tocando Puerta a puerta Y ahí llegan Se presentan Este Le explica El propósito De la De la visita Le pide a la señora Que la acompañe A ver el patio Para que ellos mismos Acostumbrarnos Porque eso es lo que se le dice A los compañeros No vayan a hacer la visita Solos Lleven a la persona A la jefa O de jefe O a uno de los muchachos O a uno de las muchachas A hacer la visita con usted Y que ellos lleven un saquito Que vayan recogiendo Con la infestación Con la infestación de los de Sanjudo Y la del Sajipi En las comunidades Por medio de la cantidad de tarros que hay Versos casas Este Este Nosotros tenemos Tenemos una medida específica Ahí O sea un monitoreo específico Ahí para Este Determinar Si es Si las localidades de alarma O está en alarma O está Una zona de De Digamos Que no No es transmisible El santo de la La enfermedad O sea que no se va a permitir La enfermedad Entonces este Eso se llama índice Tenemos tres tipos de índices El índice de infestación O de vivienda El índice de breto Y el índice de recipiente Esos tres Este Nosotros nos agarramos Más que todo Por el índice de infestación Para trabajar En la comunidad Porque el índice de infestación Es Nos indica Cuantas Cuantas casas Tienen criaderos Nos agarramos de ahí Más que todo Para trabajar Y esas comunidades Este El índice de breto Viene siendo Viene siendo La cantidad de tarros O de recipientes Que están positivos Este En esas casas ¿Verdad? Ese es el índice de breto Y el índice de recipientes Cuantos recipientes Están positivos En la En la En la gran cantidad de recipientes ¿Verdad? O sea de ahí sacamos un porcentaje Este Por eso nos interesa Cuantas casas De esas comunidades Están infestadas Entonces Por ahí nosotros le entramos Si Si nosotros Vemos que una casa O sea que una comunidad Perdón Una comunidad Tiene Más de 5% De infestación O sea más de 5 casas Por 100 infestadas Para nosotros Ya comienza a ser un problema Entonces Este Si tenemos Menos de 5 casas Nosotros no nos preocupa O sea Nos preocupa pero no tanto Dependiendo la La cercanía del 5% Este Pero si se pasa el 5% Al 10% Para nosotros es Este De alarma Entonces Nosotros hacemos una encuesta entomológica Cuando los compañeros pasan Toda esa comunidad Y este Si esa encuesta entomológica Después de que pasaron los compañeros Se encuentra Entre 5 y 10% Entonces nosotros Volvemos a mandar a los funcionarios Los compañeros A trabajar en esa área Y este Después Si vemos Que el índice Este Bueno hacemos otra encuesta Si vemos que esa otra encuesta Sale A Está todavía entre los 5 y 10% Entonces nosotros Volvemos a mandar a los compañeros A trabajar Este Esa comunidad Porque es una comunidad Que está en el alarma Y nada Nada hacemos nosotros con dejar Esa comunidad Entre ese porcentaje Ese índice Porque Sabemos de que Si entra una persona Este Con un dengue positivo ahí En esa comunidad Se va a hacer una distribución Se va a A distribuir La enfermedad Entonces este Lo hacemos Hemos hecho eso A veces un repaso Sobre que paso Este Hasta 4 O 5 veces Hasta que quede Menos de 5 Bueno nos llega la boleta Ellos Este Nosotros nos reunimos acá En la mañana un ratito Buscamos dos compañeros O tres Dependiendo de la cantidad De bloqueos que había que hacer Entonces si son varios Pues entonces buscamos Tres o cuatro Un compañero De los grupos que andan ahí Y los enviamos a esa A hacer la investigación Entonces se llena un autor Urbulario Se le llena Todos los datos Ahí viene el nombre Bueno todos los datos Que les acabo de mencionar Más Este Si el paciente O si la persona Se desplazó a algún lugar En los últimos 15 días Este Contactos Y todas las cosas Verdad también Se hace una investigación Este Ahí Se hace eliminación 50 metros De ese De esa persona De ese paciente De ese cliente Este Se Buscan Si hay Depósitos Contraderos Este Se le da la educación Igual como si estuvieran Haciendo una visita Común y corriente En los que hacen La mayoría de los compañeros Este Se detecta Si hay otro caso Si hay otro caso Que se yo A los 50 metros O a los 25 metros Se hace De ahí para allá Otro 50 metros O sea Este Si son muchos los casos Entonces ya se hace Una eliminación masiva En toda la comunidad La persona Llamas porque ya Hay un problema ¿Verdad? Entonces nosotros Nos abocamos Este Ha sido muy duro Ha sido muy constante Este trabajo Muy Este Es de No descuidar Todas esas partes Porque Al menos Nosotros siempre Yo vengo ahí Este Cuando alguien llama O yo anoto El número de teléfono Entonces nosotros Eso a nosotros nos interesa muchísimo Porque esa persona está Haciendo que el gobierno No se Este No tenga que gastar Un montón de millones de colores Porque si esa persona En un solo caso Los llama Este Nosotros podemos Este Bloquear Y este Y eliminar El sacudito Que anda Pero sin embargo La información A veces se distorsiona En el tiempo Que ellos van A hacer la visita Y este Este Y la información Llega acá Porque él nos manda Va a hacer la investigación Y nos manda la información Entonces nosotros Bueno Ahora que está ahí el compañero Este Nosotros Decidimos Tomar nosotros Las acciones O sea Nosotros hacemos la investigación Este Se hace El bloqueo de una vez Y se hace la investigación O sea Hacemos con un solo Claro Porque si nosotros esperamos Que la información Llega acá Dios vuelve Se nos hace un montón de tiempo O sea Se nos pierde tiempo Y este El problema a veces avanza O se nos olvida Por algún motivo No La cuestión de la otra Es Cuando yo ingresé Yo Yo una vez digo Comenzamos Nosotros vamos a hacer la investigación Nosotros vamos a hacer todo Porque eso Desde que usted me hace un poquito Y que el otro hace un poquito Y ahí se va Un montón de tiempo Este Mientras tanto El problema va avanzando Entonces nosotros La 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 intención mía es Que el primer momento De De Que sale el problema De El dengue En ese momento Si es preciso El mismo día Nosotros Y ahorita Eso es importantísimo Porque cuando el compañero Va para el cariario Y de pronto Alguien me Me puso Me puso Nos pasaron una boleta Nos pusimos ahí Y nos pasaron una boleta Entonces No Tengo un copio Pasándolo De das La investigación Máximo para aprovechar el tiempo, si está cerca cuando los compañeros pasan por las casas este hacen capturas de largas este ellos, bueno, tienen un ojo biónico ya bastante bueno, verdad para detectar, ahí se detectan si es ADS, si es Culex, ellos ya saben si es ADS entonces, recuerden que tenemos el tigre, como se llama, el aldopictus este, que es un ADS más o menos agresivo este entonces aquí ha variado también digamos en toda la zona el aldopictus ha ido tomando se ha ido apoderando de localidades verdad, si este, antes teníamos solamente como en dos lugares que teníamos aldopictus que era ya por primavera del inferiario y aquí por el color amarillo resulta que ahora tenemos aldopictus en todas las partes eso es algo que hay que analizarlo, que hay que estudiar el comportamiento de los aldopictus no, yo desconozco cuál es el comportamiento de la ciencia cierta si este, es más agresivo en el dengue o si es menos agresivo pero sin embargo ellos anotan hay una boletita que se llena ahora se hace la captura se anota este el tipo ahí ellos ponen adresa jirte o adresa aldopictus y este o culix o otro hay varios verdad que nos conocen bastante de eso este pero siempre se manda al laboratorio ¡Gracias!